Me llamo Raida Cóndor, soy la madre de Armando Amaro Cóndor, estudiante de la Universidad de la Cantuta. Ando buscando a mi hijo hace 28 años y todavía hasta hoy no encuentro los restos de mi hijo. Nadie desaparece de un momento de un momento a otro, o sea las personas no desaparecen sino las desaparecen. Cuando aparecieron las fosas de Cieneguilla y uno como familiar dice bueno ya encontramos, pero cuando al acudir a esta zona en un lugar desolado y donde un primer acercamiento es encontrarte restos calcinados, restos irreconocibles. Yo digo, yo sé que no lo voy a encontrar a mi hijo o sus restos, porque lo bajaron un cerro de tierra, arena, lo taparon. ¿Cómo voy a encontrarlo? La verdad yo no tengo esperanza de encontrar nada de él. De alguna forma como familiares somos el testimonio vivo de lo que nos ha pasado pero a pesar de lo difícil que nos ha tocado vivir como familiares también nos hemos sobrepuesto. El dolor lo hemos convertido en fuerza para no solamente exigir en las calles sino que exigir ante diferentes instancias de justicia. Lamentablemente en nuestro país hablamos más de 21.000 desaparecidos, que no son solamente números, que no son cifras, sino que hay un nombre propio, o sea con una propia historia particular y que hay familias que siguen buscando, que siguen buscando porque queremos saber en realidad. Ese duelo no ha cerrado, no terminamos de procesar. Armando sigue desaparecido y es una lucha que todavía continúa. Yo no me canso de buscar a mi hijo, de buscar justicia. Siempre que haya marcha saldré, caminaré pidiendo justicia para Armando. Creo que la lucha como familiares no la hemos hecho solo, pero ha sido una lucha creo que de todos, de organizaciones de derechos humanos, de jóvenes, generaciones de jóvenes, de universidades, de autoridades o por ahí alguna persona como a título personal. ¡Gracias!